Quierme Así sepamos que no nos vamos a volver a ver Quierme, quierme Déjame engañarme hasta el amanecer Quiero dormirme y levantarme un día Contigo Pero es imposible si aún sigo perdido Dejaré que en la noche hable por mí Y creeré que soy feliz por un segundo Mañana que ya no estés aquí Me daré cuenta que siempre me confundo Amor, estás ahí Escúchame Escúchame Me siento listo pero creo que no piensas igual Escúchame Escúchame Eso es más de lo mismo Iba a terminar mal Dime la verdad Si tanta soledad es un castigo De nada me sirven Tantos encuentros vacíos Dejaré que en la noche hable por mí Y creeré que soy feliz por un segundo No, no, no Mañana que ya no estés aquí Me daré cuenta que siempre me confundo Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez No, no, no Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ya, 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 ya Dejaré que la noche hare por mi Y creeré que soy feliz por un segundo No, no, no Mañana que ya no estés aquí Me daré cuenta que siempre me confundo Oh, amor, estás ahí No, 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 no